Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más al canal de Finman Power. Por desgracia ya tenemos la última parte aquí de la entrevista con Ángel 7 Real en la que nos va a enseñar cómo destrozar nuestro pectoral y hacerlo crecer, cuáles serán los mejores ejercicios y cómo incluirlos en nuestra rutina. Deciros que si es la primera parte de la entrevista que veis, os recuerdo que lamentablemente cuando la grabamos entera tuvimos un problema y perdimos el vídeo por lo que sólo podemos disfrutar del audio, pero aún así es un contenido de bastante calidad y que os recomiendo escuchar. Si queréis escuchar la entrevista al completo o ver un listado con todos los vídeos, que en este caso son audio, podéis hacerlo mediante la etiqueta y la descripción donde voy a dejar enlaces para ello. Y no me voy a enrollar más y dentro vídeo. Vale. Y ahora que ya tenemos las pautas básicas para diseñar nuestra rutina, habría que pasar de forma más profunda a la selección de los mejores ejercicios para cada grupo muscular, los mejores o los que más se adapten a cada persona. Pero claro, en la entrevista que llevamos ya casi una hora, no nos da tiempo a ver cada grupo muscular cuáles son los mejores ejercicios. Así que voy a aprovechar y vamos a hablar únicamente sobre los mejores ejercicios de pectoral que al final son los que más gente tiene dudas al respecto y por uno de los que más me preguntan. Entonces, Ángel, me gustaría que empieces diciéndome cuáles son para ti los mejores ejercicios para desarrollar el pectoral. Vale, bien. Primero, como hemos comentado antes, lo primero que vamos a buscar es un ejercicio básico que sea capaz de generar tensión mecánica, progresión de fuerza, intensidad y alta exigencia. Aquí yo siempre me planteo pre de banca con barra o pre de inclinado con barra. Incluso el de inclinado generalmente puede utilizar una carga mayor. Entonces, esos serían mis ejercicios primarios. Lo primero es que planteo la rutina siempre y cuando no haya una molestia. Si la persona tiene una molestia de hombros o no puede juntar el pre de banca, a lo mejor incluye un pre de banca con mancuernas neutro. Todo depende de la persona. Pero ese sería el punto de partida. Y luego ya realmente en un escalón inferior tenemos los preces inclinados con mancuernas, el trabajo de toda la porción clavicular, como por ejemplo cruces de polea baja, aperturas inclinadas, todo ese trabajo. Pero ya realmente no hay un ejercicio que sea literalmente muy superior. Yo, por ejemplo, noté mucha mejoría en el pectoral con un cruce de polea baja cuando realmente no es un ejercicio que esté en los top de nadie. Entonces, ya una vez ahí, depende casi de la persona, de tus sensaciones, de gustos, pero generalmente pre de banca con barra, pre de inclinado con barra o pre de banca con mancuernas serían un ejercicio que quizás no es el mejor a nivel de aislar el pectoral, pero sí que nos aporta muchas cosas en la rutina. Luego incluiríamos algún trabajo para pectoral superior, ya sea con pre de inclinado, con aperturas o con cruce de polea baja, porque esa porción sí que es cierto que es difícil de estimular y de aislar. Y luego ya podemos aumentar por un entrenamiento, por ejemplo, con aperturas, con un pre de pecho en polea, incluso algunas máquinas están muy bien diseñadas y te ayudan a aislar el pectoral, pero generalmente también quizás recomendaría, como mención de pasada, los fondos en paralelas. Pero este ejercicio da generalmente muchas molestias a algunas personas en los hombros. Si no da molestias se puede incluir y es un trabajo muy fuerte de tríceps y de pectoral y recomendaría siempre hacerlo cerrado, incluso aunque el objetivo sea pectoral, porque es lo más seguro. Vale. Y una pregunta que mucha gente hace, llegan, se quieren empezar a entrenar y me dicen, Carlos o Ángel, es que yo quiero que me crezca la parte superior del pecho, que no me crece nada, o quiero partir el pecho para ponerme unas camisetas más escotadas que me quedan muy bien para ir a la discoteca. Y yo te pregunto, ¿se puede cambiar la forma del pectoral o esto es algo genético? Tu forma de pectoral es genética, tus inserciones son genéticas y si tienes un pectoral muy abierto, muy separado, así va a estar siempre. Cuando es hipertrófico y gane masa muscular se puede simular, en algunas personas más, en otras menos, pero de hecho si ves los cambios físicos de la gente puedes ver como su tamaño cambia, pero sus formas permanecen. Si te fijas en los detalles, las formas nunca lo harían. Entonces no se puede trabajar el interior como tal del pectoral, las fibras están dispuestas de forma horizontal, por lo tanto sí que es cierto que puedes trabajar un poco más arriba, un poco más abajo, pero el pectoral siempre se va a involucrar en su totalidad y luego ya al final depende, son detalles que cuando alguien me dice cortar el pecho, cortar el pecho es una definición y depende de tu dieta, o trabajar el canalillo, realmente es cuestión de darle caña al pectoral superior y darle caña al pectoral en su totalidad y el resto viene solo. Bueno, pero es que esto es un básico para ligar y al final si quieres ser tronista de mujeres y hombres... Y queda muy bien, la verdad que se entiende. Pero bueno, sí que comentas que sí que podemos de alguna forma incidir más en la parte superior del pecho o en la parte inferior, etcétera. Entonces quiero que empecemos a profundizar un poco más sobre esto y quiero que nos digas cuáles son los movimientos en los que interfieren más, por ejemplo, las fibras de arriba o las fibras de abajo, por decirlo de una forma simple y sencilla. Vale, cualquier trabajo, cualquier ángulo que venga de abajo a arriba principalmente va a ayudar a activar más ese pectoral superior. Por eso la recomendación del cruce de polea baja. Luego cualquier press de pecho en lateral en polea también se puede utilizar tanto para trabajarlo tanto a nivel pectoral mayor como pectoral superior. Y luego al inclinar también parece que ligeramente mejora la activación de este, pero realmente la diferencia no es muy grande. Entonces de cada pectoral superior incluso un trabajo de activación, un trabajo de touching training en el cual toques el músculo que estás activando porque es un músculo generalmente dormido puede ser muy útil. Press inclinado con mancuernas, aperturas inclinadas, cruce de polea baja y a lo mejor un trabajo como vpress con disco también ayuda, pero poco más. Y luego ya el resto es pectoral mayor que se va a involucrar en todos, incluso los que trabajamos el pectoral superior o más centrados en ello también se va a trabajar el pectoral mayor. Entonces luego ya no existe como tal el pectoral inferior o vamos a poder trabajar que se dibuje, que se dibuje muchas veces depende de tu inserción y del porcentaje graso. Bueno, y una de las mejores formas para activar la parte superior del pectoral o la porción clavicular está demostrado que es la de hacer ejercicio en supinación, es decir, con las palmas de las manos mirando hacia arriba o hacia ti. Entonces mucha gente introduce ejercicios como por ejemplo en este caso lo más extremo podría ser un press inclinado pero en posición supina. ¿Recomienda hacer este tipo de ejercicio? Puede funcionar, de hecho hay algunos estudios que tienen estudios EMG y tienen buenos resultados. El problema es que en muchos gimnasios no tienen la capacidad de poner el banco justo como necesitas para trabajarlo y luego a nivel también de la supinación para muchas personas causa molestias en las muñecas, es menos seguro, entonces cuando tenemos un cruce de polea baja que todo el mundo lo sabe hacer de forma totalmente segura a unas aperturas inclinadas quizás no es tan necesario. Tenemos un avanzado, sabe que necesita esa mejora y lo quiere incluir perfectamente, tiene evidencia suficiente para incluirlo, pero el tema de las muñecas, el tema del mayor riesgo de que se te caiga la barra o lesión y demás lo hace no recomendable para todo el mundo. Es decir, que al final en cuanto a la relación riesgo-beneficio podría ser más interesante por ejemplo incluir ejercicios con polea en supinación, ¿no? Sí, sí que se podría incluir, por ejemplo un cruce de polea baja en el cual supinemos, un press de pecho en el cual supinemos, sin problema. Y nos está recomendando muchos ejercicios que pueden ser útiles para trabajar el pectoral, pero ¿significa esto que tenemos que incluirlos todos en nuestra rutina? No, evidentemente no, al final tienes que seleccionar en base a lo que hemos hablado, en base, buscando siempre un equilibrio entre calidad y cantidad, hay gente que puede hacer 30 series de las cuales le han sido efectivas 15 y el resto único está consiguiendo desgastar, desgastar articulaciones, desgastar su sistema nervioso, etc. Entonces, generalmente en base a tu volumen de series y en base a tu nivel deberás seleccionar 4 o 5 ejercicios, depende de tu rutina y de tu semana y con esos 4 o 5 ejercicios, 12, 15 y 18 series efectivas como muchísimo por sesión, tienes más que suficiente. ¿Y entonces en qué te basarías para seleccionar los ejercicios que puedan resultar más adecuados en cada caso? Pues en los mejores que son los que hemos mencionado y luego en gustos, en gustos, yo a los clientes les varío y a lo mejor en una rutina tienen press de inclinado y a la siguiente no lo tienen y tienen un press inclinado con mancuerda y en una rutina tiene un cruce de polea baja y en la siguiente tiene un press de pecho en polea, variedad y luego cuestión de gusto, sí que es cierto que quizá a nivel psicológico ayuda de vez en cuando a variar los ejercicios, no porque vayas a sorprender al músculo sino psicológicamente decir, hostia, voy a hacer un movimiento nuevo, toca aprenderlo, genera también nuevas agujetas, nuevas sensaciones, es algo a nivel psicológico importante. Claro, una vez más la individualización y la adherencia son la base de todo. Y bueno, en cuanto a la intensidad, el volumen, la frecuencia, etcétera, para el trabajo de pectoral, ¿tendrías alguna recomendación particular? Generalmente el pectoral funciona muy bien con frecuencia 2, yo me mantendría ahí y luego sí que a lo mejor una persona avanzada puede incluir una frecuencia 3 si lo necesita, si considera que lo necesita, pero generalmente no me complicaría, frecuencia 2, 12-15 series efectivas en avanzados por día y ya hace unas casi 30 series efectivas a la semana, más que suficiente, en intermedio se iría reduciendo y luego en base a lo que permita tu esquema, si tienes un esquema en el cual tienes un día de pecho o bíceps, seguramente tenga mayor margen para ese día hacer 15-18 series efectivas, si tienes un día de torso a lo mejor tienes que mantener las 9-12 series efectivas, a la semana a lo mejor recomendaría 18-21 en un principiante intermedio, más bien intermedios y ya de 24-25 para arriba en personas avanzadas y gente que ya necesita un estímulo muy mayor para crecer, pero generalmente empezaría siempre por la dosis más pequeña, es mucho más sencillo decir, oye, me estoy recuperando bien, estoy avanzando en fuerza, queda a gusto, voy a meter un accesorio más, que empieces ya por la dosis más alta y te excedas, lesiones, molestias en articulaciones, te has que descargar, te has que perder tiempo, claro, al final se trata de intentar hacer lo más óptimo en cada caso y a veces pasarnos con las series puede ser contraproducente porque por ejemplo en personas que empiezan pueden tener demasiadas agujetas, desmotivarse y dejar de entrenar o meter demasiado entrenamiento puede al final causar una lesión por la excesiva carga de entrenamiento. Por eso, prefiero que empiecen por 14 o 15 o 12 y prueben y en base a como recuperes, como avances, ya digas, oye, voy a ir a una cruce de polea baja, voy a añadir esto, pero primero lo primero. Y para sintetizarlo todo un poco, ¿cuál dirías que es, digamos, tu ranking en cuanto a los mejores ejercicios para estimular el pectoral? Vale, press de banca, press de inclinado con barra, cruce de polea baja, press inclinado con mancuernas, press de banca con mancuernas, cualquier trabajo en polea, como por ejemplo, press de pecho lateral funciona muy bien para personas que no son capaces de activarlo, el cruce de polea alta también y ya las clásicas aperturas, máquinas contractoras estarían en un tercer plano. Y veo que recomienda en particular el preinclinado con mancuernas. ¿Qué ventajas crees que puede tener frente a un preinclinado con barra? Generalmente, da mejor resultado en estudios por su mayor rango de movimiento, mayor rango de activación. No exige una activación tan alta del pectoral superior como la gente piensa, se piensa que no, aquí estás trabajando el pectoral superior y el pectoral mayor no se involucra, no es así. De hecho, la diferencia respecto al press de banca plano con mancuernas no es muy grande, pero sí que es cierto que ese mayor rango de movimiento ayuda a recomendarlo por encima de la barra. Siempre priorizando la técnica, asegurándote de que tienes una rotación en el hombro, de que estás protegiendo, de que no tienes un trabajo con los codos altos, trabajando 90 grados, que es también muy común de ver y muy lesivo para el hombro. Pero siempre vamos a suponer que la gente está haciendo la técnica correcta, en ese caso sería un buen accesorio. ¿Y de cara a la seguridad no crees que podría ser también más seguro al permitirnos, por ejemplo, poner una posición de las manos más neutra? No, la realidad es que no. La realidad es que sería seguramente más seguro con barra porque ante cualquier fallo, fallo de estabilización y demás, tienen más capacidad para utilizar el otro lado, el lado que no ha fallado, para compensar. Generalmente, bien ejecutados, yo los considero igual de seguros. El problema es que solemos ver mucho pre de banca al cuello y ahí está el problema, realmente el problema no del ejercicio sino de la ejecución. Vale, pues yo creo que ya no hay muchas más cuestiones sobre este tema, me gustaría hablar sobre la selección de ejercicios para entrenar a otros grupos musculares, pero la verdad es que ya vamos bastante mal de tiempo, así que voy a pasar a hacerte las preguntas típicas que hago casi siempre al final de la entrevista porque ya vamos a ir despidiendo. Entonces, ¿hay algo que no te haya preguntado y que tú quieras comentar? Pues me gustaría quizá mencionar a la gente sobre todo que en esta entrevista hemos tratado temas muy profundos como el tema del diseño de la rutina, el tema de los mejores ejercicios y demás, que todo esto como mencionado tiene una importancia relativa, todo, incluso lo que nos ven hablando de ello con una ilusión tremenda, pero hasta qué punto la intensidad, hasta qué punto la frecuencia, todo importancia relativa, que el que esté escuchando esto, que eso no le suponga una limitación para empezar, que no diga oh Dios mío, ahora mi rutina falla todo, oh Dios mío, no se crea mi rutina, que no se compliquen demasiado, que cojan una rutina de las que he diseñado por internet, que prueben, que se equivoquen, que nadie, ni tú ni yo cuando empezamos hicimos la mejor rutina, me he equivocado, he incluido malos ejercicios, he incluido malos esquemas, me he equivocado con el volumen de serie, me he equivocado con la intensidad y al final lo más importante es que empieces y que esto, que está muy bien aprender y que está muy bien que cada vez tengas más información, no lo utilices como excusa para no empezar. Claro, no hay que caer en la típica parálisis por sobreanálisis, creo que se llama. Exacto. Es decir, que aunque no estés seguro de que algo te va a funcionar perfectamente, te recomiendo que lo hagas y vayas probando porque al final esta es la mejor forma de aprender. Claro, no puedes saber qué falla si no lo estás probando. Y además es importante porque esto no se aplica únicamente al entrenamiento o a la nutrición, sino que esto se aplica prácticamente a cualquier cosa que quieras aprender en tu vida o dominar en todo. A la vida. Tendrías que ver mi primer vídeo que hice en YouTube y tendrías que ver mi primera rutina que hice, mi primera dieta. No está ni está en años luz de lo que hago ahora. Lo que he mejorado es la práctica y la experiencia. Bueno, y esta pregunta se la he visto en el podcast de Sigma Nutrition que es un podcast de nutrición en inglés bastante bueno, lo recomiendo a todos y es que si pudiera a nuestro oyente recomendarle alguna acción o algún hábito que haciéndolo todos los días vaya a mejorar su vida en cualquier aspecto ¿qué acción o qué hábito sería? Vale, a ver, ¿cómo lo planteo esto? Es que yo realmente no tengo hábitos. Yo soy una persona que me levanto y miro cuántos fuegos hay por apagar y apago el que más quemé. Esa es mi forma de entonces no tengo hábitos. Pero sí que es cierto que ayuda mucho el tener a lo mejor 10 minutos al principio del día para ti, para relajarte, para leer algo, para antes de meterte en todo el mundo de whatsapp, de redes sociales, de correos, de trabajo, 10 minutos aunque sea para sentarte en el suelo y movilizar un poco y pensar qué vas a hacer ese día o escuchar un podcast o escuchar música o qué sé yo, afeitarte mientras escuchas música, algo, 10 minutos para ti antes de que empiece todo lo demás y luego ya afrontar todas las tareas que muchas veces ya empiezas y cuando dices no, voy a meditar, como empieces ya con el día no meditas, como empieces ya con el día no movilizas y muchas veces tenemos ese tipo de problemas sobre todo que mirar o entender que al final lo que te pasa en el día muchas veces es más importante cómo respondas tú a ello yo he visto por ejemplo yo he sufrido como estar en un autobús en el tren en el metro que el metro se pare y ver como gente sale echando fuego por la boca estresada sudando coge el móvil se le cae el móvil porque llegan 5 minutos tarde y está el que coge el móvil llama a su jefe le dice 5 minutos tarde por esto y ambos llegan a la misma hora uno llega sudado estresado y con los nervios por las nubes el otro llega a la misma hora los dos tardes pero el otro llega relajado y al final el estrés es que es tan importante controlar el estrés en el día a día puede afectarte a todo hablamos de rutinas de volumen de series como tengas estrés nada sirve claro al final lo que te pase no es lo importante sino como lo interpretes exacto exacto porque puede haber dos personas que le pase lo mismo cada una lo interpreta de una manera diferente una está deprimida y la otra no al final tenemos que centrarnos en lo que depende de nosotros exacto totalmente de acuerdo y bueno ángel libros podcast canales de youtube etcétera que recomiendes vale yo recomiendo el canal de ángel 7 real para mí me parece ahora mismo que está en la prioridad mundial no a ver sí que sigo sobre todo sigo mucha gente en inglés entonces si la gente de tu canal o suscriptores conocen esa lengua les sirve lo suficiente no hace falta que lo hablen pero suficiente para escuchar un podcast o leer un artículo y entenderlo yo recomiendo seguir a los mejores autores ahora mismo como eric helms gente como brett contrera gente como como lail mcdonald son personas que suben artículos vídeos podcast y suben o sacan libros por ejemplo el último libro de lail mcdonald sobre la mujer que lo estoy ahora mismo leyendo ese libro te va a aportar más sobre la mujer que cualquier carrera universitaria o sea es increíble la capacidad o la capacidad de aprendizaje que tienes con ese tipo de aportes entonces principalmente eso en inglés Revive Stronger también tiene un podcast muy potente y en español sí que no sigo demasiada gente gente como por ejemplo Eneko me gusta mucho lo que está haciendo Batman Science porque al final aporta realmente Power Explosive cuando saca algún vídeo también suele ser aspectos que tiene cosas prácticas pero está derivando quizá demasiado al fitness al entretenimiento entonces de cara a conocimientos quizás no puedes recomendar tanto hoy en día como había hace unos años lo cual se entiende y se comprende yo soy el primero que hago también a veces entretenimiento en mi canal entonces quizá destacaría esos dos porque el resto están más centrados en o bien mostrar su día a día con blog que también te aporta motivación o bien un trabajo más un contenido más de entretenimiento al final tienes que adaptarte también y entender primero que en YouTube es una comunidad muy joven entonces hay muchos niños muchas veces también depende de cuál sea tu objetivo yo a lo mejor subo un vídeo de pizarra y a lo mejor tiene 10.000 reproducciones de las cuales estoy muy orgulloso porque llevo un vídeo técnico a esa cantidad pero a lo mejor subo un vídeo haciendo el moña con el cuñado del gimnasio y me llegan a 30.000 o a 40.000 o subo un vídeo que ha pasado esto con mi pareja y bueno ni te imaginas como pongas ya a la chica en la portada bueno eso da un petardazo ahora esas reproducciones ¿qué pretendes conseguir con ello? ¿pretendes vivir de YouTube? perfecto busca eso busca eso porque al final te van a pagar son reproducciones YouTube no entiende de niño son reproducciones ¿qué buscas? yo por ejemplo me considero más entrenador personal que YouTuber entonces hasta cierto punto a mí no me importa que el vídeo llegue a 10.000 o a 100.000 porque no necesito 10.000 personas que aún traten mi seguimiento para vivir de esto prefiero que a las 10.000 que llega digan hostia en esta persona me puedo fiar en esta persona puedo confiar y eso a veces no se consigue y luego hay que también entender y adaptarse también hay que entender que por ejemplo Power Explosion a lo mejor puede llegar a cierto punto donde incluso su público más fiel se empieza a desconectar de él tienes que también buscar formas de renovarte y decir no solo entretenimiento basura y yo lo que hago lo mejor a lo mejor tú lo estás haciendo aburrido a lo mejor podrías aportar de forma más entretenida crítica también autocrítica es importante claro y al final una cosa no quita la otra es decir tú puedes hacer entretenimiento y también aportar conocimiento y con el entretenimiento que hasta hay gente que luego va a meterle el gusanillo digamos por aprender y por tener más conocimiento por ejemplo en Echo del que hablamos antes él hace unos vídeos que lo hace como blog de viaje que son más enfocados al entretenimiento pero entre medias mete contenido que la verdad que resulta bastante útil exacto es una forma de hacerlo yo por ejemplo a lo mejor te puedo subir un vídeo de hecho estoy preparando uno cuando salga este podcast no sé si saldrá haciendo entrevistas a chicas preguntándoles si le gusta un chico fuerte o menos fuerte eso es contenido caliente no pero sé que me va a atraer gente y va a hacer también que la gente que está en mi canal no se aburra que tenga un blog un este un trabajo técnico incluso que seas capaz de atraer a gente que le interese el entretenimiento y luego aportarles conocimiento equilibrio al final también es importante bueno Ángel y cuáles son tus objetivos a corto medio y largo plazo bien ahora mismo estoy a corto plazo sobre todo mejorar mis redes sociales creo que al final es un sitio donde puedes aportar a mucha gente a la vez entonces es interesante y al final también evidentemente lo que deriva gente de cara a mi trabajo de cara al seguimiento online de cara al trabajo como entrenador personal entonces es una parte vital de lo que hago ya primero porque a ciertas personas que no necesitan un seguimiento le vas a aportar le vas a aportar contenido le vas a ayudar a mejorar aunque sea a lo mejor entretenimiento y a otras personas la vas a derivar y vas a hacer que trabaje contigo entonces combinado con ese objetivo mejorar seguir mejorando mi seguimiento online seguir aportando mayor material en seguimiento online mejorar el objetivo para mí es hacer el mejor seguimiento del país es algo muy ambicioso considero que estamos en ello entonces evidentemente requiere mucho tiempo y demostrar realmente que tienes el mejor y para ello hay que aportar cosas hay que grabar vídeos exclusivos hay que dar más material hay que dar más por menos y quizá a largo plazo la verdad que no tengo ninguna ahora mismo como no sé lo que voy a hacer mañana mira lo que nos ha costado quedar para esta entrevista tampoco me planteo algo demasiado a largo plazo quizá a largo plazo me gustaría que todo este tema de entrenamiento personal online fuera capaz todavía de alargarlo a más gente todavía ahora mismo lo he conseguido con la tarifa ahorro trabajando con encargados y bajando el precio me gustaría bajarlo aún más me da cierto reparo cuando veo por ejemplo como un argentino o un chileno o un mexicano por la situación que tiene en su país no pueden hacer a mi seguimiento por lo caro que está el euro por la diferenciación de moneda y porque además el seguimiento de por sí es un precio bastante alto entonces me gustaría que en el futuro poder crear un sistema que sea capaz también de ayudar a más personas diferente al seguimiento y a un precio más asequible para todo el mundo pues dale duro Ángel porque al final estoy seguro de que trabajando y trabajando vas a conseguirlo de hecho no hay más que ver el avance que ha tenido tu canal en los últimos años que ha sido brutal y bueno por si alguien vive en Marte ¿dónde pueden contratarte o seguirte? ¿cuáles son tus redes sociales? ¿si tienes alguna página web? etcétera vale para los que vivan en Marte no sé cómo llega el wifi allí pero general en el planeta Tierra en Angelsite Real en cualquier red social principalmente soy más activo en Youtube y en Instagram Facebook o por ejemplo Twitter lo utilizo más como plataforma para simplemente darle movimiento pero generalmente Angelsite Real tanto en Instagram como en Youtube y en cuanto al seguimiento online en mi correo en angelsitereal.com informo sobre todo lo que conlleva precios, tarifas reservas de plazas y demás pues ya sabéis gente a seguirle que estoy seguro de que os va a dar un contenido bastante útil y que además os vais a poner bastante fuertes con sus consejos y bueno vamos a ir despidiendo la entrevista así que nada más darte las gracias una vez más por haber aceptado la entrevista por el contenido de tanta calidad que has aportado por haber estado durante más de una hora aquí hablando conmigo la verdad que yo he disfrutado bastante espero que tú también hayas disfrutado y hayas estado a gusto y una vez más felicitarte por el crecimiento que has tenido como persona y el crecimiento que ha tenido tu canal en los últimos años que todavía me acuerdo cuando yo empecé a verte teníamos más o menos los mismos seguidores yo dejé YouTube y volví un año después y tú ya eras súper famoso eras una súper estrella así que nada tío muchas gracias una vez más nada que ha sido un placer y que te deseo que ese ejemplo que tuve yo en el crecimiento lo aproveches tú lo potencias tú y que quizá ahora es más difícil crecer en YouTube de lo que era hace un año pero que dentro de un año será todavía más difícil que ahora así que aprovechalo me alegro de estar en tu canal espero que la gente se beneficie la gente de tu gana se beneficie lo que hemos aportado aquí y espero conocerte en persona igualmente tío y bueno espero que hayáis disfrutado la entrevista y nos vemos en la próxima así que nada un saludo y a seguir creciendo escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena no 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 no